Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es jueves 11 de noviembre. Quienes quieran comprar un apartamento en las zonas centrales de Hong Kong, París o Londres, tendrán que aportar sus salarios durante un promedio de 20 años. Según el Global Real Estate Bubble Index, solo así un trabajador cualificado podría comprar un departamento de 60 metros cuadrados. La tendencia de este indicador en los últimos 10 años, entre 2011 y 2021, ha sido al alza. Muestra de cómo la situación se ha endurecido en la mayoría de los mercados inmobiliarios. ¿Sabías que un mejor ambiente laboral está directamente relacionado con mejores resultados para tu negocio? Certifica a tu empresa como un gran lugar para trabajar y sé elegible a nuestras listas de reconocimiento. Únete a empresas como Lanek, Bimbo y Todworks, quienes ya han potenciado el talento humano de sus compañías y las han convertido en sitios para priorizar el desarrollo del individuo a través de acciones igualitarias e inclusivas. Lleva tu negocio al siguiente nivel, con Great Place to Work. La situación laboral en el país mejoró entre julio y septiembre. La tasa de empleo adecuado, según el INEG, pasó del 30,9% al 32,7% a escala nacional. No obstante, las cifras confirman las brechas de género, ya que la población femenina tiene más problemas para conseguir trabajo. En el tercer trimestre, el empleo adecuado se ubicó en el 35,6% en los hombres, pero en las mujeres fue del 24,4%. En cambio, el desempleo en mujeres llegó al 6,5%, mientras que en los hombres alcanzó el 4%. Ignorar las desigualdades raciales en el cine y la televisión le cuesta a Hollywood más de 10.000 millones de dólares anuales. Ese fue uno de los hallazgos obtenidos en un estudio realizado por la consultora McKinsey. La recaudación de las producciones protagonizadas por minorías serían mayores por la atracción de nuevos públicos. Un nuevo estudio de Visa, que evalúa la mentalidad respecto a los pagos, revela que los consumidores en América Latina y el Caribe anhelan nuevas tecnologías de pago que puedan ayudarles a hacer sus vidas más fáciles. En esta línea, los pagos sin contacto tienen una aceptación del 57%, mientras que las billeteras un 48% y tiendas online un 45%. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.